Venga, hombre, si todos los grandes escritores hubieran dejado de escribir su primer libro porque nunca habían escrito, no tendríamos libros. Es cierto, Dalas, es totalmente cierto. Y si todos los grandes escritores hubieran dejado de corregir su primer libro, porque ese era su estilo, no tendríamos libros buenos. Hola, soy Ángela, y si quieres saber qué podemos esperar del libro de Dalas Review, Fugitivos en el Tiempo, y además saber si en realidad merece tantas críticas negativas, pues te doy la bienvenida a Arkes Books. Hola, mis arcadianos, bienvenidos en Un Día Más a este canal literario. En esta oportunidad les traigo un nuevo video que muchos de ustedes me han pedido desde hace bastante tiempo, pero que simplemente no me apetecía hacerlo, porque como muchos de ustedes sabrán, yo ya he reaccionado a una obra de este youtuber, Dalas Review, que se trata de su nuevo libro, La Tinta, su último libro publicado. Y en estos videos de reacciones ustedes podrían haber notado que no es que me sentía precisamente cómoda leyéndolo. Pero lo bueno de estos videos es que pudimos hacer hincapié en las falencias de este autor para provecho de nosotros mismos, es decir, para aprender qué cosas se puede hacer al escribir un libro y qué otras cosas es mejor evitarlas. O también porque les gusta la sangre. Y es que yo me llevo a preguntar varias veces si mis espectadores son lectores o vampiros. En esta oportunidad me pareció bueno hablar de ello, ya que he escuchado algunas críticas que tal vez son injustas o tal vez son demasiado subjetivas por parte de las personas que han hablado de este libro. Por cierto, estamos haciendo un sorteo de este hermoso libro con esta deliciosa cervecita. Al final de este video encontrarán la información sin más preámbulos. Tomen su bebida favorita y pónganse cómodos porque vamos a comenzar a reaccionar a este libro, que no es nuevo, de Dalas Review, llamado Fugitivos en el Tiempo. Lo primero será esclarecer la parte legal de este video. En esta oportunidad no cuento con el libro en físico, pero conseguí una copia a un muy buen precio. No, no chicos, esto no va a ser en absoluto fuera de lo legal. Se requiere que los haters se repartan un poco. Lo que vamos a hacer es tomar un primer capítulo de este libro, ya que no voy a volver a comprar libros que probablemente no sean de mi total agrado. Y pues este, quién sabe, si me gusta lo que veo en esta oportunidad, pues probablemente lo compré para hacerle una reseña total. Porque de hecho esa fue mi idea de la tinta. Si no simplemente hubiera tomado un fragmento de la página oficial del grupo Planeta y hubiera reaccionado y pues... No hubiera ahorrado esos 80 mil, valía esos pesos. En fin, en esta oportunidad, como les digo, entré a la página oficial de planetadelibros.com. Hay una parte debajo de la sinopsis que dice leer un fragmento. Por lo que he visto de Dallas, no me extraña que se ponga él mismo en una portada y de hecho como personaje. Y hay una parte de la portada aquí abajo que contiene una frase, la cual dice, Hacemos de la eternidad una nada y de la nada una eternidad. Esta frase en particular es una frase compuesta con algunas palabras que parece que tuvieran un sentido demasiado trascendente. No nos llevan a ninguna parte. Capítulo número 1. La historia increíble. Estaba sentado frente a mi ordenador. Acababa de entrar de la calle, pero no había llegado tarde. Esto de que acababa de entrar de la calle, pero no había llegado tarde, es una aclaración que no aporta nada en la historia. No entiendo por qué usó la negación. Simplemente pudo haber dicho que había llegado temprano. Revisé la hora para asegurarme de que estaba allí a tiempo. Y enseguida vi conectado a Uriel. Llevaba tiempo. Ese es un error bastante frecuente de Dallas. Y no tiene nada que ver con el estilo y nada que ver con su dialecto español. Él se niega rotundamente, y lo cual es un gran error a mi parecer, a usar diferentes palabras del amplia gama de vocabulario que tiene el idioma español. Aquí por ejemplo uso tiempo dos veces. Llevaba tiempo sabiendo de su existencia. Solía escribirme de vez en cuando. Pero era la primera vez que iba a establecer contacto directo con él. Entonces apareció en la pantalla la llamada entrante. Contesté de inmediato. Hago un pequeño paréntesis aquí, y es que la expresión contacto directo no es la mejor que podría usarse para referirse a una llamada a través de internet. Ello dejando a un lado el hecho de que este término se usa bastante para referirse a enfermedades de transmisión sexual. En fin, dicho esto, continuemos. Contesté de inmediato. Hola, Uriel. ¿Qué tal? Le saludé. Hola, Dalas. Me respondió a los pocos segundos. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. A pesar de que no nos conocíamos, su forma de dirigirse a mí le daba un aire amistoso, casi familiar. Por su aspecto parecía un tío, no sé, bastante normal. Algo tímido quizás. Vaya, me sorprende que al fin en una obra de Dalas no encuentre un error relevante para resaltar. Bueno, Uriel. Primero de todo. La magia murió. De todo, quiero dar respuesta a varios comentarios anteriores de ustedes en los que me han dicho, Ángela, es que así se ve aquí en España. Vamos a dejar algo muy en claro. Solo existen dos formas de expresarse, sea verbalmente o de manera escrita. Una correcta y otra incorrecta. Independientemente de las jergas propias de cada país, del dialecto... Sigamos. Bueno, Uriel. Primero, de todo, lo que me escribiste me ha sorprendido un montón. Uriel me había estado mandando trozos de una historia por email y posteriormente algunas pinceladas por chat. Normalmente no solía responder a cosas de ese estilo, pero esta en concreto me gustó. ¿Será por mi afición al género o que, de alguna forma, él la contaba como si realmente le hubiera ocurrido a él? Todo en primera persona y como explicándome su historia. Supongo que eso era lo que realmente le hacía atractiva. Que aunque me estuviera contando una historia de ficción, le hacía parecer totalmente realista. Me daba la sensación de que estaba hablando con un amigo y me estaba contando algo que le hubiera pasado el otro día. Es posible que él quisiera contársela a alguien como yo, que tal vez podría darle más publicidad. Increíble es la palabra correcta para definirla. O tal vez era yo que había leído muy poco. Ustedes me han comentado que él se supone que dice que no lee, que no le gusta leer. Y eso explicaría muchas cosas. Aquí sí ha permitido a Dalas que le den su toquecito de corrección de estilo. Ok, es cierto, dejo expresiones como primero de todo. Además de la redundancia que es algo muy propio también de Dalas y que pues estaría muy bien que lo cambie para futuros libros. Al escribir los errores que uno tiene como principiante o vicios que se le pegan en ese proceso de hacerlo constantemente, son cosas que en absoluto definen tu estilo. Y es más, aferrarte a ellas como si en realidad si las cambiaras y tu personalidad ya no estaría impresa en el texto, es fatal. Fatal porque no vas a tener ningún ánimo de cambiarlo. Y lo malo de esto, lo que yo llamo vicios al escribir, es que a medida que los alimentas, pues se vuelven más fuertes. Ahí tienen la prueba con lo que le pasó al libro de la tinta. En el que estos errores que vemos aquí, que aparentemente pues hay que hacer cierto énfasis para notarlos, allá son muy, muy evidentes. Miren el daño que le podemos hacer a nuestro propio estilo, a nuestra propia forma de escribir, por no ponerles atención a tiempo. ¿Te gustó? Me preguntó de golpe. A veces pensaba que había copiado todo de algún sitio que yo no había visto. Hay tantas historias y películas que me quedan por ver y no sería la primera vez que me la colaban. Soy desconfiado por naturaleza. ¿Que si me gustó? Le dije echándome a reír con esa risa mía que dicen que se pega con facilidad. Echándome a reír con esa risa mía. Uriel, por favor, me encantó. Vi en su cara que para él fue un alivio escuchar esto. No tengo idea de por qué puso dos signos de exclamación. No creo que quepa tanta emoción para este momento. Aunque también me dio la sensación de que había algo extraño en su intenso deseo de dar a conocer la historia que se le había ocurrido. En serio, me gusta mucho. Proseguí. ¿De dónde sacaron esas ideas tan geniales, joder? Le contesté dando un golpe con la mano sobre la mesa. No está bien poner inmediatamente después de una frase que denota una actitud en particular la aclaración de que en este caso, por ejemplo, quería mostrarle su interés de forma enérgica. Bueno, ya sabes. Supongo que tengo bastante imaginación. Me contesto. De nuevo me pareció ver en su cara... Me tocará hacer uno de esos clásicos videos de metame un shot cada vez que Dallas escribe su cara en uno de sus libros. De nuevo me pareció ver en su cara un gesto algo raro. Como si me estuviera mintiendo. En serio, tío. Suena muy raro leer esto en acento latino. En serio, tío. Deberías publicarlo. En forma de libro. Si yo escribiera libros, te robaría la idea, joder. Le vi reírse. Está genial. Gracias, Dallas. De veras te lo agradezco. Me contestó bajando la mirada, como si algo le preocupase. Y entonces vi que se quedaba mirando fijamente la pantalla. Y él me vio a su vez contemplándole con interés. Dallas tiene un espíritu de rapero bien... Ay, bien profundo. En todos sus libros se le salen rimas. En realidad esto en la literatura se le suele llamar cacofonía. Se suena simplemente mal cuando la lees. Usa la palabra ver y sinónimos en dos renglones tres veces. Me soltó de golpe. Es curioso, Dallas. No sé por qué dice siempre de golpe. Cuando en realidad lo que creo que él quería decir es que intervino o inquirió. Es curioso, Dallas, que en el chat tengas un nombre y pongas un avatar que no tiene relación contigo. Es para que nadie pueda encontrarme, asintió, entendiendo la objetividad del asunto. Aquí el guión de diálogo está muy mal conectado. Significaría que esta acción de asintir la está haciendo Dallas, lo cual no tendría ningún sentido. Oye, Uriel, ¿sí? ¿Quieres que te ponga en contacto con una editorial y les presentes un borrador con tu historia? Yo, la verdad, suelo leer poco, pero lo tuyo combina todo lo que me gusta en una sola pieza. Vaya, eso suena genial, pero... Bueno, no sé. Yo nunca he escrito en serio. Venga, hombre. Si todos los grandes escritores hubieran dejado de escribir su primer libro porque nunca habían escrito, no tendríamos libros. Es cierto, Dallas. Es totalmente cierto. Y si todos los grandes escritores hubieran dejado de corregir su primer libro, porque ese era su estilo, no tendríamos libros buenos. Se quedó en silencio y esbozó una leve sonrisa. Algo forzada, tal vez. La había pillado. Estaba seguro de que realmente quería publicar esa historia. Y si se resistiera por algún otro motivo. ¿Puede que vergüenza? No sería la primera vez que me vi una persona con verdadera talento que no se atreve a mostrarlo por sus inseguridades. Suelo ayudarles y echarles una mano. Pero esta era la vez que más me había atrapado una lectura de ese estilo. En la tinta, él hizo descripciones exhaustivas de todo. Pero aquí es lo contrario. Sí, es una conversación entre dos personas que están viéndose a través de una cámara web, pero no tengo ninguna descripción física de este personaje Uriel. ¿Tendría algún trauma con eso? ¿Miedo al fracaso, tal vez? Para mí era genial, aunque claro, era solo mi opinión. Como se lo estaba pensando mucho, no quise darle tiempo. Mira, te paso el contacto y hablas tú con ellos, ¿de acuerdo? Le envié los datos de la editorial por el chat. Luego continúo hablando. Uriel, escucha una cosa. Por lo que me has contado y por tu forma de contarlo, me da la sensación de que tienes alguna inseguridad o miedo en tu interior, pero no hay nada que te deba preocupar. Su gesto cambió de nuevo, pero yo continúe hablando. Hace que un personaje hable y después la aclaración no es del personaje que acaba de hablar, sino del otro. Su gesto cambió de nuevo, pero yo continúe hablando. Escucha, el no ya lo tienes. Si tienes miedo de sufrir una derrota en tu vida, no te preocupes, porque ya es tuya. Vas a con no hacer nada. Te vas a con no atreverte a hacer ninguna cosa. Y es tuya. Ya tienes tu vida llena de no es. ¿No es? ¿Existe la palabra no es? Y lo digo en serio, no es sarcasmo. Eh... Ya tienes tu vida llena de no es, y estoy seguro de que hay un montón de cosas de las que te has arrepentido mil veces por haberlas dejado pasar. Hice una pequeña pausa y seguí. Sí, sí, aquí sigue dando detalles innecesarios. Teniendo en cuenta esto, lo único que te esperas y te atreves es la posibilidad de ganar. Uriel hizo un gesto de sentimiento. De acuerdo, te prometo que me lo pensaré. Lo voy a intentar. No, hombre. Como decía un viejo maestro verde y enano, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que ya sabes. A veces, sé que me paso de directo o incluso puedo ser cruel, pero hay veces que las cosas necesitan ser dichas de cierta manera para que la persona reaccione y se dé cuenta de lo que está haciendo. No sirve ser extremadamente suave con alguien que nunca se decide hacer nada. Este tipo de gente está hasta arriba de inseguridades y lo último que hago es permitirles dudar en algo más. Ya hablando de la personalidad de este personaje, me refiero a Dalas. Por más que yo sea amiga de alguien, o de hecho, menos aún si es una persona con la que a duras penas tengo confianza, pueda hablar de permitirle hacer ciertas cosas. En ocasiones, las personas necesitan esa punzada en el para echar a correr y comenzar a tomar las riendas de su vida. Aunque a pesar de eso, muchas veces ni siquiera eso sirve si siguen resguardándose en su típica zona de confort. Personalmente no me agrada esto de divagar, de poner cosas que son muy propias de los pensamientos del escritor, el youtuber en este caso. Sucede particularmente en novelas escritas por youtubers. ¿Por qué? Porque ¿saben a quién les interesan estas divagaciones del escritor? Pues a sus fans, por supuesto. Si él no fuera conocido en YouTube, no quedaría nada bien, sinceramente. A pesar de ello, contra todo pronóstico, me enteré de que Uriel al poco tiempo loco en la editorial. Llegaron a un acuerdo de edición y escribí la novela. Y bueno, me alegré por él. Pero lo que sucedió a continuación fue realmente raro. La editorial estuvo algún tiempo llamándome para preguntarme por él, aunque ya les había dicho varias veces que él y yo no éramos amigos íntimos. Me pedían el borrador final de la novela, que Uriel les había prometido, pero no había enviado. La cuestión es que no estaba seguro de si debía enseñarles a ellos o no lo que yo tenía, porque Uriel me había enviado por correo convencional ese borrador, pero era un montón de papeles algo desordenados, sin grapas ni nada de nada. Me lo mandó todo en un paquete que tuve que ir a recoger a correos, y encima de todas las hojas había un post-it con una frase que no llegué a terminar de comprender. Espero que entiendas lo que me pasó, que entiendas por qué hice lo que hice y por quién lo hice. Aunque todo el mundo pensara que todo esto no es más que otro cuento fantástico, tú y yo siempre sabremos la verdad, que es tan cierta como en la vida misma. Cogí la nota adhesiva de color amarillo, justo en este momento decidí decir que la nota era amarillo, cuando ahorita ya no importa porque nos acaba de lanzar una bomba con el contenido de esa nota, en fin, y la pegué en la pared, junto a mi ordenador. Mira todas aquellas sofas sin número en la parte de abajo, y temí que pudieran estar desordenadas. Es que una ojeada y vi que había trozos que parecían de un punto mucho más avanzado de la historia. Así que finalmente me di por vencido a la hora de intentar hacer una idea de cómo iban ordenadas y comencé a leer, confiando en que todo estuviera bien tal y como me lo había enviado. Ok, ese es el capítulo 1, y a continuación el segundo capítulo se llama La Última Noche. No tengo ni la más mínima idea de si esta historia que vamos a leer a continuación, de si este segundo capítulo, es también escrito a través de la perspectiva de Dallas, o si es la historia que le mandaron, porque el anterior capítulo termina como si fuese a leer lo de la historia. Como comentario general les diré que me parece que esta novela está mucho mejor estructurada, por lo menos a simple vista, que el libro de la tinta, que de entrada era, la verdad, me pareció bastante desastroso. La trama en sí y, de hecho, la forma en la que la está narrando, que si bien tiene varias falencias aún, me parece mucho más enganchadora que la tinta. Díganme en los comentarios si les gustaría una segunda parte de esta videoreacción a este libro, o si preferirían más bien una reseña completa de todo el libro. Como sé que va a haber dos tipos de comentarios en este video, desde ya me daré el lujo de responderlos. En primer lugar, aquellas personas que me van a decir, ¿Puedo hacer este tipo de videos por visitas? Pues sí, claro que hago videos por visitas. No sé quién rayos en el mundo sube un video a YouTube para que nadie lo vea. Me gusta que ustedes me vean y que les encante mi contenido, así que, sí. Y en segundo lugar, Pues chicos, tengo muchos otros videos y los invito a pasarse por ellos en los que no estoy hablando de libros de Dallas. Mis arcadianos, no se olviden de darme sus manitos arriba si les ha gustado este video, de suscribirse si es la primera vez que ven esta cara y quieren hacer parte de este ejército de arcadianos. Pero antes de irme, les hago el anuncio de que hay un sorteo vigente en este canal. Lo que estamos sorteando es esta cervecita deliciosa importada desde Bélgica. Y este hermoso libro de Haruhi Murakami, del cual hay reseña en el canal, que es La chica del cumpleaños. Es un libro hermoso, es una edición preciosa, es un relato mágico. Los animo a participar. En Instagram está el post, por aquí les dejaré también mis redes sociales para que les echen un vistazo y me sigan por allá, que siempre pues estoy tratando de subir contenido creativo para todos ustedes. Y bueno, mis arcadianos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Les mando muchos besitos y muchos abrazos a todos ustedes. Y los espero en la próxima sesión de Our Kids Wings. Adiós.